Bienvenidos a mi canal, yo soy el Maestro de Casino, estoy aquí con el hermoso Agente Vinky. Si les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse, también le pueden hacer click a la campana para activar las notificaciones. En este video, vamos a hacer una batallita de los diosesitos Zeus, el jueguito de Gates of Olympus contra Masters of Olympus para ver cuál Zeusito es el mejor Zeusito. Pues deseanos suerte, porque vamos a comprar unas mini funciones. Y pues aquí estamos gordito, ya tenemos los dos Zeusitos en pantalla, Masters of Olympus y Gates of Olympus. A ver, ¿cuál de los dos nos sale mejor? No, no, vamos a comprar funciones muy caritas, vamos a ir con la de 400 pesitos. Siento que va a ser lo mejor. Vamos Vinkito, pura suerte. Y un poquito de zanahoria para el Vinkito, todo el mundo sabe que el Vinkito nos da suerte sin zanahoria. Vamos gordito, usa tu pancita para el bien, que nos llegue un por cien, un por mil, a por tres. Bueno, iniciamos con algo, por uno, ya salgo, ya salgo. Ahí va el Zeus, el Zeus sigue, que sigue dándonos multiplicadores, que bueno, ya conectó. Gracias Zeus, por fin. Ahí nos salió cinco pesitos. ¡Wow! ¡Qué mega premio, Zeus! Ahí va, ahí va. Tiene que aumentar el multiplicador para darnos algo bien. Y pues todavía tiene oportunidad. Muy bien. Muy, muy bien. Ya va a ser un muy buen premio esta ronda del viejito Zeus Piernudo. Demuestra piernita todo el tiempo el Poseidón. El Poseidón nos salió, que nos desbloquea el panchito ahí abajo, que nos pone más multiplicador. Ya fuimos, ya tenemos mejor premio. A ver si nos sale un segundo Poseidón y desbloqueamos el Hércules, que está hasta ahí abajo. Eso realmente nos aumentaría el premio. O que nos salga otro Hércules de la nada. Por seis está bien. Está bien, está bien. Vamos, otro dios. ¡Otro dios! Necesitamos más dioses. Un cordozna conecta el Poseidón. Si no salió con un panchito. Y el panchito nos va a aumentar todos los multiplicadores. Y el Hércules de ahí abajo recoge todos. Y pues sí, ya vamos a tener muy buen premio acá con Masters of Olympus. A 94 por 94. Prácticamente ya tenemos a los 400 pesitos que nos gustó la función. Bueno, nos falta un poquito. Pero casi nada, casi nada. Si no lo ganamos. Sería muy triste quedarnos a solo 96%. Vamos, por favor. Por favor. Un premio. Un diosesito que nos salga. Medio diosesito que nos salga. No tiene que ser entero. No. Bueno, casi los 400 pesitos. Casi los 400 pesitos que nos gustó la función. Nos pagó acá Masters of Olympus. Que está bien. Está súper bien. No nos podemos quejar. Sí, sí se siente un poquito épico la victoria. Pero no tanto. A 800... A 800. 182 realmente fue menos de la mitad de lo que nos gustó. Y es un premio peo. Primer ronda se va a Masters of Olympus. Vamos por la segunda ronda, gordito. A ver si nuestro viejo Zeus nos demuestra que todavía tiene. Que no se debe de retirar aún. Que todavía podamos jugar ese jueguito, divertirnos y ganar buenos premios. Si no, pues ya tenemos Masters of Olympus. No necesitamos nada más. Vamos, Masters of Olympus. Ahí nos salió el Panchito. Muy bien. Gracias, Panchito. Tu presencia siempre se agradece. Nos puso un por dos el Zeus. Si salgo, es mejor de lo que hacen muchas veces. Vamos, vamos. Un Poseidón. Un Poseidón. Otro Panchito. Otro Panchito. Está bien, está bien. No es muy mal. Ya tenemos por 18. Ah, y el Poseidón. Si no salió. Nos abre el caminito. Nos va a sumar más premios. El Panchito de que estaba ahogado. El Poseidón lo rescató. Un por cien Zeus. Un por cien. Nunca he visto que el Zeus me dé a mí personalmente un por cien. Pero no veo por qué no lo puede hacer. Ahí sí. No puso un por cuatro. Que pues está bien. Vamos a multiplicar el pesito por nueve. No es nada. Y pues igual, Masters of Olympus nos salió bien peo. Bien peo. O por veintinueve. No es nada. Casi no es nada. Pero igual, es más de lo que paga el Zeus. Más de lo que no pagó el Zeus. A 108.80 centavitos. Menos de los 116. Y pues ya va dos de dos. Ya ganó Masters of Olympus. Yo diría lo sabía. Es un mejor juego. Infinitamente mejor. Y pues, le vamos a dar la victoria. Ya se la merece. Pero de puro compromiso, compramos la última funcioncita. De cuatrocientos pesitos aquí. Para hacer los tres de tres batallitas. Vamos, Vinkito. Última, última oportunidad que nos dé suerte. Última oportunidad de realmente ganar algo. Porque las últimas batallitas fueron de pura pérdida. Pura tristeza. No hubo alegría. Pura, pura, puro Vinkito triste. Vamos, Vinkito. Vamos, Vinkito. Vamos por tres. Allá con el Celsito viejito. Es algo, es algo. Aún no nos sale ni un dios acá con el Masters of Olympus. Ahí está el primer panchito. Necesitamos un Poseidón para llegar a los otros dos panchitos. Y un segundo Poseidón para llegar a la Hércules, que está hasta abajo. Estoy bien seguro que no estoy usando los nombres correctos de los dioses. Pero siento que mis nombres son mejores que los que son realmente. Ahí va, por trece con el Cels. Ah, es algo, es algo. Ya casi llegamos a doscientos pesitos. Por veinte con el Cels. No manches, Celsito. No, en esta ronda sí nos va a pagar Bonito. Por veinticinco nos puso en esta ronda. Solo son nueve pesitos. Pero incluso solo nueve pesitos ya multiplicados. Por tanto, nos dan trescientos cuarenta y dos. Y nos salió una Atena. Nos salió la Atena en Masters of Olympus. Y pues Masters of Olympus, de hecho, no se ve muy mal. Ahí está por uno. Que la Atena lo va a subir a un por cuatro. Gracias a Atena. O a Frodita. A Afrotena. La Afrotena nos está ayudando. Muchas gracias, Afrotena. Tú eres la mejor con tu por cuatro. Pero más premios, por favor. Por sesenta y siete no es nada. No es nada. No, pues no es nada. Por sesenta y siete. Big Win dice, pero pues no lo creo. No lo creo. Vamos, Zeus. Otro veinticinco, otro veinticinco. Un cinco el Zeus y anda con todo. Anda con todo el bello viejo Zeus. El perfecto, el más bonito, el más guapo. Hay que darle todo a ese señor. Se lo merece. Nos pudo por quince en esta ronda. Debo por cincuenta y tres en total. Otro sensacional. Ya no pagó el doble de lo que nos costó esta ronda. Ya no lo pagó el Zeus. Y pues nos está ayudando a devolvernos parte de lo que nos quitó en comprarle las otras dos rondas. Que si nos salieron bien, bien peas. Pero pues sí, creo que el Zeus aún puede demostrar que sí tiene la habilidad de pagarnos bien. Aún es un jueguito bueno. No lo debemos de hacer de a menos. Aunque yo siempre lo hago. Y pues lo voy a seguir haciendo. No me pueden detener. Yo tengo mis opiniones. Y el Zeus está hasta más bajo de mis opiniones. Por otro, otro por cincuenta y seis igual otro cuatrocientos. Otro sensacional. Si el Zeus ya no pagó las tres funciones de él que nos salieron mal. Master of Olympus realmente no nos salió muy feo en sus funciones. Nunca nos pagó más de los cuatrocientos pesitos. Pero igual nos salimos muy muy mal del Master of Olympus. El Zeus es el que nos iba a hacer llorar con sus premios feos. Pero este último premio nos va a hacer llorar de la alegría. Si no quiere el señor. Todavía no se estima. Pues yo lo sabía. Yo lo sabía. Es como así no llevamos yo y el Zeus. Él me da premios de treinta pesitos. Yo digo que es un señor viejito que ya se debe de retirar. Es lo típico entre nosotros. Somos amigos así. A ver, nos quedan dos giritos. Ahí va, ahí va. Aunque sean cuatro pesitos, es un buen premio. Ya cuando se multiplica por sesenta y tres, otros doscientos cincuenta y dos pesitos. Otro sensacional. Quizás hasta llegamos a los dos mil pesitos aquí. El del Zeus, pues compramos tres funciones de cuatrocientos. Serían mil doscientos pesitos en total. Igual del otro viejito, gastamos dos mil cuatrocientos en total en comprar todas estas funciones. Y pues si nos devuelve a dos mil pesitos el Zeus en solo esta función, pues es saldo a favor. Y lo tengo que calcular. Yo sé que ganamos un poquito de saldo a favor. Tal vez no mucho, pero sí va a ser algo. En el futuro yo, aquí en la pantalla, aquí arriba, por algún lugar, tal vez por allá, por acá, no sé dónde, va a poner a cuánto saldo a favor ganamos o si perdimos saldo, pues hay que lo ponga también. Porque no llegamos a los dos mil. Mil setecientos cuarenta y nueve con ochenta centavitos. Igual está bien. Está bien, está bien. No está muy, no está nada, nada mal. Pega boom. Muy bonito. Acá el Masters of Olympus sí se pasó en la última. Igual ganó porque nos pagó dos de tres, nos pagó mejor que el Zeus, pero la última del Zeus realmente no pagó mucho más que todas las tres de Masters of Olympus. Y pues al futuro yo también va a sumar lo que ganamos de las tres funciones y pueden ver que en cuestión a lo que ganamos, seguramente ganó el Gates of Olympus porque ganamos mucho más en esta última batallita. Pero Masters of Olympus no pagaron más en las dos primeras funciones y pues sí se llevan la victoria de dos de tres, aunque el Zeus nos pagó más. Igual fue divertido, fue bonito jugar el Zeus otra vez. Casi nunca le compro funciones porque estoy enojado con él, pero tal vez le compramos una que otra más seguido. Bueno amigos, esta fue la batallita de los dioses, de los Zeusitos. Espero que la disfrutaron. Si tienen otra idea para otro tipo de batallita, sí, pues me la pueden comentar. A mí me gusta hacer este tipo de batallita y los subo regularmente en fin de semana. Pero bueno, va a ser todo por hoy. Hasta luego y buena suerte. Adiós.